¡Suscríbete al canal! ¡Pulse! De momento pulse a Zami No sé que me ha visto Pues no he visto nada, ¿eh? Pues voy a hackear Dos cacas. Vale, me ha cerrado absolutamente todo No hay nada, tío. No hay nada Vale, pues como no hay absolutamente nada, vamos a coger un capital Yo creo, ¿no? No sé si me da tiempo, si me da tiempo ¡Ay, miel, dale! ¡Ay, me han visto El drone! Está allí, está allí, está allí, vale Vale, voy a quedar ahí mismo. Vale, pues Me he cogido capital, porque total, así tengo un poco más De cosas, ¿no? Porque total, por hacer una brava para hackear Que una hipodérmica, que le entre el coronavirus En vez de vida al que se lo ponga Pues no, la verdad. Vale, moriré aquí Primera, 3, 2, 1. Vale, todo estupendo ¡Uepa! Mi gancho, que se me quede Encajanado, tú. Vale, y podría irme por aquí por puente Uno menos. Tío, ¿qué le pasa a la mierda de esta? Ya se ha muerto, qué grande, ¿no? Se ha muerto. Va, vale Vale, han cerrado entre Bombas, por la cara, o sea, lo menos Tío, siempre pasa esto con brava o con un capi, tú Vale, pues eso no vas a abrirlo, tú De hecho, vas a meternos por aquí Como un campeón Vale, vamos a esta puerta Está cerrada, no la he ni abierto Vale, hay una... Hay una zami No, una zami no, ni un... Eso es un pulse Tengo un pulse aquí conmigo, ¿eh? Me ha abierto todo el macaco, tú Está debajo Vale, hay dos conmigo Chill with me Va a hacer mucho aquí Vale, lo que tenemos que hacer es cortar, tú ¿Uno menos? Vale, pues dos conmigo ¿Me carga dos? ¿Cuándo me carga de dos? Ha habido al fondo ¿Qué? ¿Me carga dos? ¡Ah, qué! Me he cargado el que estaba allí En tu canalidad Pero esta gente, ¿qué es exactamente? O sea, me refiero, ¿qué rango es esto? ¿Por qué han cerrado entre bombas? ¿Y por qué? ¿Sabéis? Es raro, ¿no? Capitasado Vale, pues lo dicho Mi idea era directamente Entrarme por la zona de puente Que es esa zona de ahí Que estábamos viendo y tal Con esta con las bombas Pero es que no No he podido O sea, uno Me han abierto absolutamente todo el suelo Había una persona abajo Que me imagino que sería la zami Luego tenemos otra persona Que era el pulse mirándonos Digo, pues A ver, no voy a entrar Lo que voy a hacer directamente Es cubrir toda esta parte Para que Mientras que mi equipo planta Ahí está plantando Yo he cubierto esto ¡Que se asoman! ¿Cierto? A ver He tenido el mal timing De que justamente Cuando he ido a piquear O estaba cambiando de De alma No sé lo que estaba haciendo Ha pasado uno por allí Corriendo al fondo Pero bueno Vale, aquí tampoco está Gente, tengo que decir Que me está gustando De momento El resultado de la serie De Permadez Ranked Permadez ¿Vale? Tengo que decir Que como no hemos llegado A ese reto En el segundo episodio De likes Lo que voy a hacer es El siguiente capítulo De Ranked Permadez Será el viernes ¿Vale? Ya que mi idea era hacerlo Lunes, miércoles y viernes Oye Lo hice el lunes Llegamos al reto Digo, venga Pues llegamos al reto Al día siguiente Tal, ayer subí el vídeo No hemos llegado al reto Digo, pues ya no voy a subirlo Y digo, ya espero al viernes Así vamos ya todos los días ¿Vale? Así que si alguien se pregunta ¿Cuándo es el Ranked Permadez? Lunes, miércoles y viernes ¿Vale? Tiki, tiki, tiki Y algo que he comentado Bueno, lo comenté En el Ranked Permadez Número 2 Lo que voy a estar haciendo Gente es Por cada mil likes En cada capítulo De Ranked Permadez Voy a poder revivir A una persona ¿Vale? Más que nada Porque si no se va a acabar La serie En una semana y media Uy va No he revisado eso Anda, que si me van a Vale, están justamente En la zona de mapas Vale, ¿cómo está esto? Tío, si me pasa lo mismo Si me cancelo la recarga Hay un Ranked Ah, no Que es mi amigo Como otroco, tú Qué barbaridad Recargamos Vamos a cortar el pasillo, ¿vale? Se ha muerto Aquí estaba aquí La ventana Wow Vale, vamos a estar cortando Un poquito nosotros Mientras esto, ¿eh, gente? Ya que nuestro equipo Es bastante bueno Ah, bueno Lo va a traer entre ellos Vale, pues Ya estaríamos Doc estará afuera No, lo hemos visto reanimarse No, lo hemos escuchado reanimarse Es diferente Pues Pues muy bien, ¿no? En esta rondita Estaba justo aquí He llegado a darle alguna No, bueno Pues Pues sí que está ahí, ¿no? Lo pienso Sí, mira cómo venía El mamolucco Vale, bueno Pues te digo No sé qué rango es esto, ¿eh? No me enganos Quiero Quiero utilizar a Brava Por favor Quiero jugar con Brava Dejadme una rondita O sea Brava es un pedazo de personaje Donde lo veas Porque lo digo Es un pedazo de personaje Pero claro Depende de lo que tenga el enemigo Si el enemigo es Pues Pues Una Zami Un Doc Un Pulse Y algo por el estilo Un Castle Pues ya me dirás tú ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Que sí Para sacar cámaras Quiero sacar cámaras Quiero sacar un maestro Quiero pegarle en todo el ojete Con la cámara de maestro No sé Un Lesio Un Capcom Un Azor Nada Nada Lo máximo puedo sacar Unas cámaras antibalas Bueno pues vale Muy guay Igualmente Está jugando el equipo muy bien Nada Vale Sigue yendo allí Pues bueno Me imagino que habrán ido a servidores La primera vez que Arriba No creo que hayan ido a mapas Efectivamente Servidores Perfecto Vale Voy a Voy a matar el drone Pero necesito saber ¿Qué perdones hay? Una Valkyria Un Castle Un Doc Y el último ¿Qué era esto? No lo tengo Una Zami Uff Me hubiera molado aquí Vale una Valkyria De nuevo Ah bueno La hemos visto antes La que no estaba haciendo todo el rato Vale Me hubiera gustado algo con explosivos Tío Para quitar esa Zami de ahí Me apetece Pero bueno Vipale Popale Por cierto Me hace bastante ilusión gente Que bueno Hace una semana así Empecé a darle consejos a Rampy Muchos vellitos Vale De tema Youtube vital De modo que le va bastante bien Ha subido un vídeo Tiene los primeros días 600 visitas Está muy bien la verdad Puedo hacer aquí una cosa Bastante guapa Eso le han dejado un golpe Para directamente saltar ¿Ves? ¿Qué cojones? Madre mía Pero esto que hace aquí Miradlo Acábalas tú Qué buena Tú Pero 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 ¿Qué? A ver Es lo malo de eso Que al final Tú dejas esa ventana A un golpe ¿Vale? O sea El de las dos golpes Para que la tercera salte ¿Qué ocurre? Claro Puedes saltar de dentro a fuera Pero también puedes saltar de fuera Adentro Y pasa ese tipo de cosas Ha coincidido que justo La tía se ha metido a hacer ruido En otro lado Ha roto la ventana Y ha dicho Sí Digo Pasa a tope Vale Muy bien Me gusta Me gusta Y ahora que hacemos aquí Es el caso Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una solis Hacemos un poco de imbécil Me gusta Vamos a hacer un poquito de imbécil Y con solis SMG también Esto tendré que ponerlo bien Pero bueno Es que esta es la cuenta De Rankys Permade Y así me pongo a jugar Mientras con ella ¿Sabes? La que la tenía Pues y tal Digo Así no tengo que salir Ni hacer nada Directamente aquí Vale No voy ni a reforzar Que refuercen ellos Voy a ir yo por drones No viene nadie para acá No hay ni un solo drone ¿Qué cojones? Vale Esta va a venir para acá Tenemos una albanta abajo Sigue para allá abajo Sí Están todos fuera Esto significa que van a salir para allá Vale Van a salir todos para allí Una arriba Para acá Ah Voy a hacer la cosa Vale Vale Yo he jugado bastante Aunque van a venir aquí Todos mis padres Y mis madres Y mis tu y todo Es muy erregado También te digo Estoy muerto Tiene que haber tirado Nada Tiene que haber tirado Tiene que haber tirado Es un jackal ¿Verdad? ¿Tiene alguien aquí? Pues Qué buena parte Amigos Soy tranquilo Ahí era el No, era el jackal Ok Podremos ver algo No ha visto una cosa arriba No es eso No estará el cuarto O sea, no estarán los últimos dos Gente Qué pene Me ha dado el fuce La verdad Me voy a engañarte Hay uno que va peleando Ay Pues Ese es un patillo Me ha dado pena Cuando lo he visto Es un patillo De cuidado Amigos Partida Facilita La verdad Partida sencilla No entiendo La verdad El MMR De esta cuenta Porque está más alto En ranked Y aquí Cuando suele ser Al contrario Aquí suele ser Pues sí La verdad Bueno, claro Depende Yo juego más Estándar Suele ser Actualmente Últimamente Ese pobrecito Qué pena Pero bueno Mi gente Pobrecito Me ha dado la pena El fuce Que te cagas Qué barbaridad Me ha puesto el primero Sí, vale Anreglar ya eso Ya era hora Mi gente Un placer Y me ha hecho un problema Un problema tenemos Like arriba Suscríbanse para más Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.